Estoy en comunicación con la diputada María Eugenia Hernández del Partido Morena de México, ya que el próximo mes, el 2 de junio, van a ser las elecciones generales donde se va a elegir al nuevo presidente de México en reemplazo de Andrés Manuel López Obrador. Y según las encuestas, la favorita es Claudia Schenberg, la candidata de López Obrador del oficialismo, de Morena, y en segundo lugar estaría Xochitl Galvez, son tres candidatos y el tercero es un hombre. O sea, todo da a indicar que el próximo presidente de México va a ser una mujer. María Eugenia, muchas gracias por concederme esta entrevista. Gracias a ti por entrevistarnos. ¿Qué nos puedes decir que por primera vez en la historia, México tendría una mujer en la presidencia? Porque de los tres candidatos, las dos principales son mujeres. Pues que es un avance muy importante, que este avance ha sido preparado desde las 64 y las 65 legislaturas, donde las diputadas y también los senadores en la Cámara de Senadores hemos estado impulsando pues esa agenda paritaria. De hecho, en la Cámara de Diputados pues ya tenemos la mitad de mujeres diputadas, la mitad de hombres diputados, salvo insólito que no se había podido dar. Se han dado la inclusión de otros sectores que tampoco habían estado contemplados. Y creo que desde el propio proceso legislativo se fue allanando el camino para que hoy por hoy aspira a la presidencia la mujer. Y eso es muy importante a nivel histórico. Se está dando ya esa paridad, esa aceptación de que también las mujeres tenemos todas las capacidades para poder gobernar un país. Y sí, va a ser histórico precisamente que en México tengamos la primera mujer presidenta. Y bueno, pero en Latinoamérica se están dando cambios, cambios muy importantes. Se han asumido mujeres. Siempre se ha dicho que México es un país machista. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo? Siempre se ha dicho que México es un país machista. ¿Qué hay de cierto? Bueno, pues no nada más de México, sino de los países latinoamericanos, ¿no? Pero ha ido avanzando, se ha ido avanzando, no obstante en algunas poblaciones, pues la mentalidad de los hombres prevalece por usos y costumbres, ¿no? Pero se han ido, los tiempos van cambiando, se va transformando y los usos y costumbres también se están modificando en muchas áreas en donde sí, efectivamente, prevalece mucho el machismo. ¿Qué nos puede decir de Claudia Schimbau, que es la candidata de ustedes y es la favorita según las encuestas? Pues que es una mujer muy preparada, es una mujer científica y creo que con eso vamos a ganar bastante porque al ser científica tendrá que apoyar y respaldar al sector de ciencia, tecnología e innovación. En la Cámara de Diputados le preparamos la nueva ley de humanidades que ya debe estar vigente, pero para cuando ella asuma esta nueva ley que tiene un enfoque humanista, que tiene un enfoque de que la ciencia debe estar al servicio de las grandes transformaciones del país, de resolver las grandes problemáticas que existen y creemos que a través de lo que es la ciencia se pueden lograr muchas cosas. Entonces, el tener una mujer sumamente preparada, vamos a tener una presidenta muy visionaria en muchos campos que ella misma domina y eso es muy importante. Un tema que llama la atención, sobre todo en América del Sur, cuando un líder político, independientemente si uno tiene simpatía o no, yo la verdad no tengo simpatía por López Obrador, pero hay que reconocer que es un líder político. Cuando un líder político impulsa la candidatura de alguien que accede al poder, luego lamentablemente hay diferencias y hay problemas, como pasó cuando el líder boliviano Evo Morales impulsó la candidatura del actual presidente Arce y hoy están divididos, o lo mismo hizo Correa con su vice Lenín Moreno, que después se enfrentaron. Y así ocurrió también en Argentina con Cristina Kirchner cuando lo puso de candidato Alberto Fernández, que luego tuvieron una gestión bastante conflictiva entre ambos. En este caso, ¿cómo piensa que puede ser la convivencia de Ximbau con López Obrador? Porque López Obrador, guste o no, es un líder, es una persona que tiene mucha notoriedad pública, una persona muy histriónica, una persona que tiene mucha presencia en México. ¿Cómo sería esta relación entre alguien que tiene un liderazgo, discutido o no, como López Obrador, con alguien que puede ser la próxima presidenta, como la señora Claudia Ximbau? Bueno, en primer término deberíamos de decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre de lucha, es un hombre que tiene muchísima empatía con la población, muchísima aceptación, ya al final de su sexenio la sigue teniendo y que él mismo lo ha dicho, que tiene que existir ya, él se aleja de los escenarios políticos para no ser la sombra de la presidenta Claudia Ximbau y que él no va a influir en las determinaciones. Sin embargo, pues el hecho de los casos que usted citó, creo que es la preocupación de darle una continuidad a un proceso de transformación que se ha iniciado. sabemos que no se ha cumplido al 100% con todas las expectativas. Entonces, es un proceso histórico que inició en el 2018 a nivel institucional y que seis años no son suficientes. Entonces, sí debe de existir una persona que dé continuidad a estos procesos ya iniciados. Entonces, no es tanto que vaya a estar la sombra, sino finalmente la candidata Claudia Ximbau tendrá que mostrar una separación, una separación para ser ella misma. Entonces, pero que no olvide, pues, cuáles son los ejes rectores de esta cuarta transformación. ¿Y la primera y más importante es que Ximbau puede traicionar a López Obrador como está traicionando el presidente Arce al líder Evo Morales? A nivel ideológico, funcional, no puede haber una traición o una desviación de la puerta a transformación con Ximbau. ¿Cómo se puede asegurar que hay una continuidad, una lealtad al proyecto? Primero, porque ella está defendiendo estos ejes rectores de la cuarta transformación. Segundo, no debe de haber una desviación de la doctora Claudia, porque ella se debe, pues, a desarrollar lo que son los motores de la transformación de nuestro país. Se debe a la población, se debe a que esa transformación debe de seguir llegando a todos los rincones del país. Ella no puede desviarse de esa parte porque aquí hemos aprendido algo muy importante. Hay un lema que dice el pueblo pone y el pueblo quita. En esos momentos ya la población mexicana ya está más politizada. Entonces va a ser un poco difícil que se pueda desviar porque aquí está la máxima, ¿no? Te ponemos, pero si no nos rindes, no nos das resultado, te podemos quitar. Y eso se va a aplicar o se debe de aplicar en todos los niveles, el municipal, el estatal y en el federal. Entonces creo que no debe de haber una desviación y si la hay, el propio pueblo, pues, se manifestará en su momento. ¿Usted está convencida que López Obrador, si deja a la presidencia, dejará gobernar a Jimbao? Porque él es un líder, es una persona bastante carismática, incluso entrometida con asuntos externos. A veces se mete el lío por defender gente indefendible como el golpista Pedro Castillo o Jorge Glass, que de ninguna manera justifico lo que hizo el presidente Novoa con la embajada en México, pero López Obrador es una persona que le cuesta quedarse callada. ¿Piensa que va a dejar gobernar a Jimbao? Sinceramente. Creo que es lo más correcto que él tendría que hacer. Él ya lo ha dicho. Tuvo una reunión con nosotros como diputados y senadores. Nos dio las gracias por el acompañamiento estos seis años con él, pero también él expresó su idea de que él yéndose, pues, se retira de la vida política, que él va a estar haciendo otro tipo de actividades, pero no va a estar metiéndose en los asuntos porque él tiene que dejar gobernar a quien gane. En este caso, pues, es bien notorio que va a ganar la doctora Claudia, ¿no? Entonces, y la doctora Claudia, pues, tendrá que empezar a gobernar por ella misma, empezar a marcar su propia historia. Y creo que como mujeres nos merecemos esa parte, que ella le dé su propio tinte político al gobierno de seis años que ella tendrá que realizar. Con respecto a lo otro, sí, efectivamente, yo soy de estudios latinoamericanos y yo comparto un sueño de Simón Bolívar. La América unida, la Latinoamérica unida es lo más importante. Y muchas veces yo creo que es complicado que como presidente pueda dejar de emitir una opinión en favor o en contra de los movimientos políticos que suceden en Latinoamérica. Es decir, como gobernante puede externar su opinión y atraer una política de unidad en todos los países latinoamericanos. Yo estoy en favor de la unidad latinoamericana, pero también considero que hay veces en que sí se tiene que alzar la voz, en que sí uno tiene que expresar su apoyo, su repudio a ciertos procesos que estamos viendo, no nada más a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces creo que es lógica las respuestas, no nada más de López Obrador, sino de muchos mandatores latinoamericanos que han expresado su opinión. ¿Pero le parece correcto usted que es legisladora que López Obrador haya defendido al golpista peruano Pedro Castillo, que arbitrariamente quiso cerrar el Congreso? Es como que ahora el presidente quiera cerrar el Congreso de México. Esto es un hecho ilegal, inconstitucional. Es un delincuente Pedro Castillo porque cometió un delito. ¿Y por qué lo avala el señor López Obrador? ¿Cómo se entiende? ¿Alguien que atentó contra el poder legislativo? Yo le voy a dar mi punto de vista personal. El personal es que el proceso que vivieron los peruanos fue un proceso democrático en donde gana Pedro Castillo. Y Pedro Castillo llegó por el voto popular. Y en ese sentido, pues es que se le brinda el apoyo a un gobernante que triunfa a través de las urnas. Sí, así es cierto, pero después cometió un delito, cerrar el Congreso de manera arbitraria. Bueno, esos ya son asuntos internos de los peruanos. Y nosotros desde afuera lo vemos desde otra perspectiva. Ustedes como peruanos, pues tienen su propia narrativa. Entonces hay que aplicar la máxima de que el respeto a todos los demás es muy importante, ¿no? Sí, como también es la autodeterminación y la soberanía de los pueblos que a veces se entromete demasiado López Obrador a favor de gente que no merece respaldo. Está bien cuando se solidarizó con el líder, el presidente Evo Morales, pero con el golpista, con el delincuente Pedro Castillo, es algo inentendible. Muchísimas gracias y que ojalá que estas elecciones, gane quien gane, sean en paz y en orden, porque lamentablemente en México sigue habiendo violencia política. Ojalá que el nuevo gobierno pueda mejorar la situación, sobre todo generar una paz social que es tan importante. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a ti, José Cruz, por este espacio. Y gracias por escucharnos. Te agradezco mucho la atención. El agradecido soy yo que pese a que no coincidimos en varios aspectos, tuvo la amabilidad de conceder esta entrevista. Esto habla muy bien de su persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente tarde.